Todo sobre todo el día, todo lo malo Pero... ¿Ok? Up Survivor, sobrevivientes Cuando la vida te vuelve a cachetear Cuando las cosas están muy mal En el trabajo, humillación En el barro no te aprobó El amor te abandonó El amor te abandonó No te tires del balcón No vale la pena, por favor No vale la pena, morir por amor No vale la pena, vivir por vos No lo analizan los héroes de Malvinas Que harán su vida por Argentina Como lo voy a recordarnos Hay gente que odia Lo que hago, la gente odia Cuando cantan Pero digo Hoy, hoy, te doy mi amor Hoy, hoy, te doy mi amor Hoy, hoy, te doy mi amor Te doy, te doy, te doy Y mi amor es desafinación Y mi amor es desafinación And my love is no tune And my love is no tune And my love is no tune And my love no tune My love for you is no tune And my love 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 is no tune Y mi amor es desafinación 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!